...al ámbito político. Entonces, lo que me gustaría hacer es saber cómo la comunidad social influía en la decisión de una persona de apoyar o no en la implantación de políticas de sus víctimas. Es decir, ver si a lo mejor ascendía o descendía, influía en el hecho de que esta persona quisiera lo que le pertenece a este tipo de políticas. Y mi interés surge principalmente porque si ustedes no son una herramienta personal, no existe ningún país democrático en el que no se hubiera manejado ese tipo de políticas. Lo que me da entre unos y otros es a lo mejor la actitud, la profundidad, aunque se me van a cabo, pero prácticamente en todos los hay. Y lo cierto es que ese tipo de políticas siempre son como económicamente la mejor opción. De hecho, muchas veces se han realizado con ese tipo de políticas, pero ahora sí se implementan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo motivador de ese tipo de políticas? No hay que decirlo, porque ustedes no son eficientes. Pues están en el mercado. Y cuando dicen antes de la ley, por justicia social, lo cierto es que precisamente no es suficiente justificación decir que por justicia social no es simplemente por políticas. Realmente hay una motivación un poco más utilitaria, y bueno, la literatura es un impacto principalmente porque los políticos tienen votos. Y este tipo de políticas son muy buenas para que, sobre todo lo que, toda la institución, todo la voy a ganar aquí en el sistema más apoyado. Entonces, en ese sentido, ya sabemos a lo mejor, un político que quiera algún rito, lo que va a hacer, no sé en la sociedad, cómo hacer el trabajo, de cuánto le producen esas dispuestas a tratar, y lo que va a proponer y lo sacan. ¿Qué es lo que motiva al político a proponer este tipo de políticas? No responde al problema judicial, ¿qué es lo que hace el electorado de este tipo de políticas? Y es aquí donde está la movilidad social, porque si bien existen muchos actores que van a enfocar nuestras diferencias, la movilidad social en fin, específicamente porque somos seres humanos y estamos hechos de todo lo que vivimos y quizás de lo que vivimos nuestros padres. Esto es el fin de nuestras decisiones. Entonces, yo quise enseñar qué onda para esto. Gracias. Gracias. Gracias.